Informática 98 presenta Hola a todos, soy Informática 98. Hoy trataremos de impedir el acceso de servidores proxy a una página web o blog WordPress. Ahora, si intento acceder a mi web desde un servidor proxy, vemos que no tengo ningún problema al acceder. Para impedir eso, instalaremos un plugin llamado WP Antiproxy. Es totalmente gratis. Una vez instalado, lo activamos. Si intentamos acceder otra vez a la página desde un servidor proxy, vemos que plugin denega el acceso. Era todo para hoy, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.